Están viendo imágenes de la gran recogida de alimentos que se lleva a cabo hasta el 28 de noviembre, lo lleva a cabo el Banco de Alimentos. En esta ocasión tampoco va a ser presencial como en otras ediciones, que allí mismo en los supermercados que colaboran se podría dejar comida, sobre todo en algunos recipientes que se colocaban en el exterior de esos centros. En esta ocasión no va a ser así, las aportaciones son económicas y hasta el momento, llevamos unos días, nos cuentan desde el Banco de Alimentos cómo marcha. Es difícil de calcular, porque claro, como no tienes, digamos, peso que ver, pero lo que sí veo es que la gente está muy animada, que mucha gente pregunta cómo donar y si repetimos lo del año pasado, pues va a ser un éxito arrollador. El año pasado, y este, con el tema del COVID, pues andar, claro, moviendo paquetes de una mano a otra, luego llevándolos al almacén, luego volviendo a clasificar, pues sería muy peligroso, porque claro, podemos estar manipulando un montón de personas, un montón de paquetes, y al final esto podría convertirse en un foco de epidemia, por lo tanto hay que ser prudente, y hemos optado por seguir este sistema, que es el bono alimento. El bono alimento, como ya se sabe, es que a la hora de pagar, tú dices al cajero o a la cajera, pues quieres hacer una donación al Banco de Alimentos, de la cantidad que consideres oportuna. Y eso ya queda depositado en la cadena, y nosotros a lo largo del año, pues vamos pidiendo, o vamos adquiriendo los alimentos que necesitamos en el momento que necesitamos. Bueno, esto, batir récord en las Olimpiadas es muy complicado, entonces eso ha sido una Olimpiada, porque el año pasado han sido 950.000 euros en bono, y 250.000 en donación directa por cuenta corriente. Y yo siempre digo que Vizcaya me sorprende, porque digo que no se va a conseguir, y se va a conseguir. Luego me demuestran que sí, pero creo que, lo que decía antes, que hemos llegado a un tope muy alto, y, hombre, ojalá se repita o se mejore, pero en fin, creo que los vizcaynos y las vizcayñas, a lo largo de todos estos años, han demostrado su generosidad, y estoy tranquilo, porque sé que podremos hacer frente a los retos del año que viene.